Como puede viajar cualquier pareja en el tren Mitre y un guarda por cuenta propia decidió que no podían viajar de esa manera y les pidió que se bajaran. La reacción fue esta, ¿no? Los pasajeros que además lo grabaron, que lo mostraron, que lo cuestionaban. Al guarda que lejos de frenar en ese momento insistió, incluso hizo llamar a fuerzas de seguridad. Esto fue impresionante, obviamente ella se lo avisa en el momento, el otro pasajero le dice yo esto lo voy a subir a Facebook. Bueno, lo subió, se hizo viral, se supo finalmente, esto fue el martes 20, este martes, salieron a contestar ya desde la empresa a decir que por supuesto esto no representa una política de, digamos, de los trenes, que no es algo que... Se lo avisen a los empleados. Bueno, dijeron que van a ser y que siguen avanzando en políticas de capacitación, ¿no? Esto es claramente una persona que decide por cuenta propia. El comunicado no habla de ninguna sanción particular a esta persona que le pareció que, además de ser guarda del tren, tenía alguna capacidad de policía moral del tren y quiso bajar a una pareja de chicas. ¿Vanina, no había habido una historia hace poco con dos chicos? Había habido en el tren, no, había habido una historia hace poco con dos chicas en un bar, exactamente en una confitería de Buenos Aires. No, esa es que hubo, pero con uno que tenía un cartel en contra del tren. Ah, con un cartel político, sí, con un cartel, estaba buscando, no lo recordaba, con un cartel político. Y yo también he sido de la vida, pero me acuerdo de un episodio que había ocurrido también con esto de intolerancia en el tren. Con la intolerancia, claro, absolutamente, no digo, y acá la reacción que permite mostrar esta situación y sobre todo que, bueno, efectivamente, si los guardas están creyendo que les corresponde, que se pueden arrogar este derecho, que además no viola ninguna ley, no tiene ningún sentido. Es absolutamente, esta está difícil de explicar lo que pasó, pero bueno, ahí va a avanzar entonces. El otro video mirá. Qué bueno que la gente reaccione, qué bueno que la gente reaccione. Yo creo que esto da la diferencia, ¿no? Lo hacen toda la diferencia, sobre todo para esas chicas que están en esa situación que es muy violenta, el apoyo generalizado. Además hace que nosotros estemos hablando de esto y que esto se conozca y que ayude a que no le pase a otros. Acá la reacción del público no te va a gustar, no es lo mismo en este video viral. Pasó en Córdoba, es la liga de Río Tercero, es una liga infantil. ¿Qué es el ejemplo? ¿Qué?